¡Hey! ¡Hey! Dile que de tu alma soy el dueño No valoró tu corazón y fue en el héroe Dile que sin mí tú ya no sueñas Tu cuerpo está conmigo y sabemos bien que eres ajena ¡Chapo! Con la banda de Brian Con el cuerpo te miro del principio Y el hicio insaciable del pecado Cayendo de la mano el precipicio Dos infieles enamorados Un amor injusto, ciego y mudo Y un amor que te desnuda el corazón Tú y yo convertidos en uno Escondidos en la sombra de pasión Dile que de tu alma soy el dueño No valoró tu corazón y fue en el héroe Dile que sin mí tú ya no sueñas Tu cuerpo está conmigo y sabemos bien que eres ajena Oh, 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 oh No sueñas No pasa conmigo y sabemos Que interés ajena Dile que de tu alma soy el dueño Y él no valoró tu corazón Y fue veneno